hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo día de blog amigos nosotros hemos estado por aquí super ocupados yo he estado limpiando la casa organizando mi cocina cosas que no necesito donando que mi amor y eso fuente ayer ayer estuve lavando las alfombras de los cuartos organizando mi cuarto también amigos porque últimamente he estado editando aquí en la mesa y me he dado cuenta que esta parte de mi cuerpo aquí atrás me duele entonces es porque estaba sentada aquí ustedes saben que yo tengo mi pequeña oficina en el sótano que mi amor un yogur que lea me está pidiendo algo no yo no entonces qué quieres mi vida ok jugo ok lea hasta que me pide jugo y amigos por ahí está mi máquina de lavar alfombras yo tengo mi oficina mi pequeña oficina en el sótano pero pues yo por floja por no bajar en la mesa pues ya me pasó la factura y lo que he hecho es subir mi pequeña oficina ya que pues siempre me da flojera bajar al sótano eso no es que flojera amigos sino que prefiero estar aquí arriba con los bebés ok amigos como les decía a veces cuando yo bajo los bebés no quieren bajar entonces prefiero subir mi laptop y editar en esta mesa pero lo que he hecho ahora es pasar toda mi mesa y mi silla a mi cuarto ahí está ahora a mí que mi pequeño espacio para editar y si ayer hemos estado ayer ante ayer en todas las cositas que les comento miedo de limpiar organizar lavar alfombras en esos dos días se ha pasado casi todo el día bueno amigos saben que yo voy a dejar por aquí hablar y usted que yo no estoy aburriendo lo que voy a hacer ahorita es preparar el desayuno a todos porque queremos seguir a la toalla queríamos ir es en banks norwich pero amigos hemos llamado porque sabrán que bueno hemos visto online sabrás que ahora por esto del cob y dos cosas pues tú tienes que hacer reservación y quisimos hacer una reservación ayer para el día en 10 banks porque en norwich no aceptan a neves entonces amigos está full hasta la próxima semana así que nada hoy verdad amigos me olvidé de comentarles mi amor si está libre hoy día y mañana ustedes saben que los días de descanso de amor si son los los jueves y los viernes antes eran los miércoles y los jueves pero esta semana tiene lunes y martes ya que una compañera de su trabajo pidió permiso para usted está en vacaciones siempre piden vacaciones aquí los canadienses más que todo en esos meses de verano entonces esta semana ha cambiado este juego este jueves y viernes ya no tiene libre va a trabajar pero pues hoy día y mañana tiene libre así que vamos a ir una playa vamos a la playa aquí en la ciudad donde vive su bolita en orilia y si nada vamos a ir ahí y pues está esta playa en orilia amigos viernes hoy domingo si no no recuerdo esos tres días solamente aceptan gente de la zona pero los otros días no o sea que si podemos ir y pues ahí nosotros hemos ido antes antes del cob y de amigos ahí y hemos ido con mi vida y normal ahí aceptan naves así que nada voy a preparar el desayuno para comer y pues para ir los amigos a la playa ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así, Nibi. Nibi, dale, you can do it, Nibi. 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 Ya dale, pobrecita, mi amor, está esperando. Eso no sabe ella. Y ella se va a comer ahí, ya sabe, amigos. Muy bien. Amigos, miren un desayuno bien poderoso antes de ir a la playa. Está súper rico. Miren, mi amor, si le ha puesto doble huevo a su mare. Triple jamonada, doble jamonada como Lucho. Como Lucho González cuando Reina le decía que le iba a poner doble jamonada a su pan. Gracias. Aprovecho. Amigos, por aquí ya terminamos de desayunar y yo estoy lista y preparada para ir a la playa. Y ustedes dirán, Katy, ¿pero por qué estás con Shore y con Polo? Amigos, les contaré que yo ayer hice todo mi ritual. Me depilé la pierna, las axilas, todo de verdad. Para hoy día poderme poner mi ropa de baño dos piezas para mostrar este cuerpo escultural que Dios me dio. Bueno, tampoco, tampoco, amigos. Por favor, es broma. No se la vayan a creer. Pueden decir, ay, Katy, que sí, que no sé qué cosa, ¿no, amigos? Tranquilos. Broma, broma, porque se rían. Total, amigos, que... Pues que hoy día, hace un momento, sí, pues, lo que ya saben ya las mujeres, ¿no? Andrés, cada mes, ahora, que me toca estar así. Pero este pantalón de aquí, que me envió la tienda de New Chic, amigos, es súper fresco. Yo tengo un video haul de estos pantalones. Son frescos, cómodos, así que me voy a ir con esto. Que me toca a mí estar sentada nada más, mirando a ellos divertirse, jugando en el lago. Y a mí me toca estar sentada. ¿Por qué? ¿Por qué a los hombres no les viene eso? Ya Diosito nos hizo a nosotras dar a luz el dolor. ¿Y a ustedes por qué no les dio eso cada mes? No sé. Porque nosotros, como cazadores, no podemos estar botando... Mientras estamos cazando, ¿eh? ¿Cazando? En la antigüedad, los hombres cazaban para alimentar la familia, ¿recuerdas? Oh, ok. Y Lea va a llevar a su bebé. Lea. ¿Vas a llevar a tu bebé, mi amor? ¿Estás segura? ¿De dónde? Es que, si la mojas... Ok. No, pues ya está preparada. Por aquí a Nibi. Le voy a traer su correaje. Nibi, vamos a traer tu correaje. 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 No, ahora. ¿Qué parece? Mira, Nibi. Mira, Nibi. Mira, Nibi. No, que ella se quiere poner sola ya. Ya, Neves. A ella le gusta estar de pata de Neves en la calle. ¿No, mi amor? No, no, no. Ok. Esto de aquí. Necesito ajustar un poco más. Vamos a cortar bien, mi amor. Claro. Vamos a ir a presentar a tu padre. Mami. Mami. ¿Qué dijiste? Mami. Papá, papá. Papá. Papá, papá. Mami. Papá, papá. Su mochila dice, su mochila. Ok. Daddy, daddy, daddy. Papá, papá. Está por la casa de la great-grandma, mi vida. Por ahí está mi granbrito. Di hola, mi amor. Hola. Lea. Lea, di hola. Ya está lista y preparada. Y va a llevar a su bebé, amigos. Les contaré. Pero no lo va a meter al mar porque es de tele. Amigos, miren. Aquí bajé mi mesita para trabajar. Así que, nada. Ok. Ya nos vamos. Por fin. ¿Qué están haciendo? Ya vamos. ¿Sabes que afuera está bien cochino? No lo voy a poder grabar bien la GoPro. ¿What? No, 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 no. No, mi amor. Está haciendo mucho calor. Amigos, miren. Yo me he puesto estas sandalias de aquí que me envió la tienda New Chic también. Son súper bonitas. ¿Se acuerdan que les hice un video haul de estas sandalias? Y no se me han roto. Ya me las he puesto varias veces. Parecía que se iban a romper rápido, pero no, amigos. Miren, qué bonito. También tengo un video haul. Se los dejo por ahí, ¿ok? Y mis uñas ya se están despintando, así que me las tengo que pintar nuevamente. Ok. Ya por aquí nos estamos alistando para irnos. Nibi ya subió. ¡Ey! Al toque. ¡Ah! Como si la van a dejar. Mira, ve. Ok. Ya nos vamos. Lea con su bebé. ¡Qué barbaridad! Ajá. Mi amor, se está limpiando por ahí, amigos, porque de mi árbol se van cayendo esas bolitas que no sé qué cosas son. Una fruta que no se puede comer para que la GoPro pueda grabar bien. Así que nada, amigos, ya estamos listos. Miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uy, se va al parque, Lea. Lea, vamos por allá. Miren, hay mesitas para comer también. Este es la playa de Orillia, amigos. Les voy a dejar el nombre por aquí si desean venir, pero los fines de semana solamente es para las personas que viven aquí, ¿ok? Mi amor, ¿cómo se llama este lugar? Nosotros sabemos llegar, pero no sabemos el nombre. Es que Gabriel quería ir al parque. Él le ha dicho primero la playa, después el parque. Así que por allá vamos. Viene Lea con su tiburón y su bebé. Amigos, ya llegamos a la playa y les contaré que no están permitidos los perros. Hace años cuando vinimos a esta playa sí estaban permitidos los perros, pero ahora no. Solamente los perros de servicio están permitidos. Así que nada, nos tenemos que turnar con mi amor. Sí, pero lo bueno es que aquí es un parque grande. No solamente es playa, hay parques, hay de todo para caminar, árboles. O sea, está bonito. Así que nada, por aquí estamos. Amigos, nos hemos venido a esta esquina de la playa. Miren, por ahí hay botes. Bueno, ya no hay. Porque en esta esquina aquí hay banquitos y por aquí estamos Laniby y yo. Y sí, tenemos sombra porque hay un árbol. Así que estamos aquí las dos. Mientras ellos disfrutan. Ya sabemos para la próxima que no se puede traer perros, amigos. Pero de verdad, hace años sí permitían perros. Miren por ahí. Esta es la ciudad de Orilia o ciudad o pueblo, no recuerdo muy bien. Pero sí sé el nombre, obviamente, porque desde que llegué a Canadá. Yo siempre he venido a esta Orilia porque de aquí son los abuelos de mi amor, ¿sí? Y sí, nada. Por ahí están ellos disfrutando. Mientras nosotros, pues... Mientras nosotras nos quedamos aquí esperando nada más, ¿verdad, Neves? Nada. Mi amor, se está recogiendo por ahí bellotas. Mi amor, mira tus rollos. Por aquí estamos todos. Por ahí está Lanibys. Por ahí están los bebés. Los salvavidas nos han dicho que después de las 5 ellos ya nos vigilan. Así que si queremos la podemos meter a Laniby después de las 5. Pero nos dice que nos cuidemos de serenazgo. O sea, ellos después de las 5 se van y me dicen, puedes meter a tu perro después de las 5. Pero tienes que tener cuidado con el serenazgo. Así que mirando, mirando, me dice así. No, no, ¿cómo dice? No, puedes meter a tu perro después de las 5. Bueno, ya no vamos a estar, pero ten cuidado con serenazgo. Así que nada. Aquí estamos de la sobra, amigos. Le hemos traído agua del agua, Nevi. Y sí, nada. Está bonito, ¿eh? Ya está bajando el calor. Ya no está haciendo tanto calor. Está fresquito ya. Sí, está perfecto. Así que nada. Aquí nosotros seguimos. ¿Qué, mi amor? Para tus ardillas. Mi amor, si está que me recoge para mis ardillas, miren. Son bellotas, ¿verdad? Miren. Para mis ardillas, para que coman. Aquí en la gorra, ya lo voy a poner. Amigos, mi amor, si ha abierto una y dice que esto es lo que comen las ardillas. Es la nuez del árbol. Oh, miren. Es un poco amargo. Pero a las ardillas les encanta, me imagino. Las ardillas se comen. Es comida gourmet. Sí. Porque así nomás no lo pueden encontrar. Amigos, ya son después de las cinco. Y mi amor se ha metido un rato a Nibi para que se refresque por ahí. Así que nada. Ya se fueron los salvavidas. Y ya dieron su anuncio. Y que nadar ahorita es bajo la responsabilidad de cada uno. Así que nada. Pero aquí, amigos, pues es un lago. No es como las playas, ¿verdad? Como los océanos, los mares. Amigos, ya nos estamos yendo a guardar las cosas en el carro. Porque queremos ir a buscar comida y llevar a los bebés al parque un rato. Así que vamos a ir a dejar las mochilas y los juguetitos en el carro. ¿Busquen comida? Sí, mi amor, buscar comida, dije. Por ahí estamos haciendo una fiesta, creo. Vamos, miren, por ahí está la playa. Está bonito, pero pues no sé tan perros. Justo estaba hablando con el salvavidas y me dice que sí. Esta regla la han puesto recientemente. Me imagino que desde el COVID. Ok, amigos, ahorita mismo les estoy grabando con mi celular. Por eso ven el cambio de calidad y el cambio de audio, ¿ok? Porque estar cargando la cámara y todo eso, de verdad. He dejado todo. Lo único que tengo son las llaves del carro y mi celular. Mi amor, ¿tienes tu billetera? Ok. Y ahorita vengo. Agárrala, bebé. Corre, que vayan jugando en el parque. Espérenme ahí, voy a traer la billetera. Ya casi nos olvidamos la billetera después. No, nos van a regalar la comida, amigos. Y amigos, yo tengo la billetera. Miren este parque de aquí. Tiene playa, tiene parque. Más allá hay otro parque con splash pad, que es un parquecito de agua. Súper bonito, miren, la nieve ya se entró por ahí. Ok. Aquí nosotros le traíamos a Gabriel cuando era chiquito, ¿no, mi amor? Aquí le traíamos al bebé cuando era chiquitito. Gabrielito, miren. Hace cuatro años, cinco años. Miren, el piso de aquí no es cemento. Es este, si tú caminas, amigos, se siente como, es como una esponja gruesa. O sea, caminas, mira, se hunde, ¿ven? No sé si pueden ver, pero se hunde. ¿Puedes saltar? ¿Qué, mi amor? Es porque si acá, si por ahí los niños se caen, pues no les duela y así. ¿Qué pasó, mi amor? Wow, ajá. Tengo la reina. En la cabeza. Ok, vamos a buscar comida. ¿Dónde es, mi amor? ¿Es muy lejos? Oh, ahí está. Uh, ahí, ¿ves ahí? El fondo, palabra, hot dog. Ok, ¿ahí es? Sí. Ah, yo ya quiero más cerca de por aquí. Que jueguen un ratito, amigos, y ya pedimos para el carro, miren. Súper bonito, está fresco. Miren, amigos, aquí estaban hace un momento, por ese Gabrielito, y por aquí hay otro parquecito. Creo que es para los más chiquititos de aquí, a nivel de encanto, están en los parques. Y por aquí hay otra playita. Ahí hay otra playa, y aquí hay otra playa. Aquí puedes traer a tus perros, normal, amigos, caminar, todo lo que quieras, pero meterlos a la playa. Es lo que no dejan. Orilia me encanta, es muy bonito, pero es muy lejos del trabajo de mi amor. Si no, mi amor, si no hubiéramos buscado una casa aquí, porque es bien bonito, tiene de todo, amigos, tiene de todo. Me gusta Orilia. Sino que esto le queda, ¿te quedará dos horas de tu trabajo, mi amor? No, uno ahora que vale cinco, ¿no? Ajá, sí. ¡Lea! Mira, se le ve caderona, porque la parte de su ropa de baño tiene aquí tutú, ¿ven? Tutú. Amigos, nos hemos venido a comer aquí. ¿Por arriba está el nombre? Bueno, no está. Ahí está el nombre, Frank, es Refreshment Center. Ajá, tiene más de 100 años. Hoy día que ya cumple 100 años, así que, nada, estamos esperando la comida para irnos a comer. Ahí está mi amor, creo ya. Ahí está. Amigos, ya nos dieron la comida y nos hemos venido a comer aquí. Sí, está fresco. Así que, nada, tenemos mucha hambre. Ok, nos hemos venido a comer aquí, miren. Miren, Gabrielito se ha pedido un sándwich de huevo frito y, mi amor, sí, uno de omelette. ¿Qué pasó? Ajá, mucha bulla. Ajá. Sí, nois, mi amor. Un huevo frito. Ajá, amigos, nosotros ya terminamos de comer. Lea y yo nos fuimos al baño. Por ahí está mi amor, sí, Gabrielito, que ya terminaron de comer. Mi amor, pero si allá había basurero. Mi amor, pero si allá había basurero. Oh, miren, no me he dado cuenta que aquí hay rieles para tren. Mi amor, mira por el tren. ¿Qué tren? Antes había un tren. Por allá están haciendo fiesta. Parece que son del Caribe porque su inglés es así bien cantado. Ajá, alguien llama a la policía. ¿Pero por qué? Yo no veo que estén haciendo escándalo. O sea, que se diviertan tranquilamente. Sí, pero bien la policía. Pero la gente es muy espesa. En fin. Ok, vámonos ya, ¿eh? Ahora ya nos vamos, amigos. Ven por aquí, güey, 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 güey. Viene carro, Lea. Ok. Ya nos vamos. ¿Escuchan la música? Es la música que está haciendo fiesta. Amigos, ya estamos listos. Ya nos vamos. Ahora me toca manejar de vuelta a casa. Sí, es algo pegajoso. Sí. Tenemos que llevar a lavar el car wash el carro porque... No sé qué ha pasado que todo el carro está cubierto en gotitas como pegajosas. Ok. No creo que es más el árbol. Es el árbol, ¿eh? Porque ha llovido el otro día. Ok, ya nos vamos, amiguitos. Mañana también va a ser calor, así que estamos viendo. Pero están llamando tormenta, así que si no hay tormenta, vamos a salir. Si hay tormenta, pues en la casa nada más. Así que nada. Ok, aquí tengo los tweets de la Nibis. Lo dejo aquí nomás, ¿eh? Voy a poner música. Ahí está, mi amor, sí. Está que se mueve la cámara. ¡Mario! Es por... ¿La pantalla? No, mira. Lo dejaste así y se corrió hasta aquí. Uy, mi amor. Está embrujada. Sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Cáate! Soy el espíritu de tu antepasada. Yo soy el espíritu. Sí, por eso es mi amor. Ajá. Ok, amigos, ya nos vamos. Mi amor, por favor, apaga la cámara. Nos vemos en casita. Amigos, nosotros ya llegamos hace como cinco minutos atrás. Y bueno, los bebés están bañando. Después nos toca bañarnos a nosotros. Retrocedo así porque siempre la puerta del baño está abierta. ¿Saben? Lo que voy a hacer ahorita es... ...lavar la alfombra del cuarto de Lea porque eso... El único cuarto que falta lavar es el de Lea, ¿verdad? Y la alfombra de la sala. Así que eso es lo que voy a hacer. Y sí, nada, por aquí está mi amor. Sí, por aquí, mi amor, que la puerta del baño está abierta. ¿Me veo más bronceado? Estás caliente. No quemado, ¿eh? No, estás caliente igual. Mi amor, sí es bien caliente. Mi amor, es de la selva, sí. De la selva, su hambre. Abrilio, parece. Amigos, yo ya estoy lista y preparada para lavar la alfombra del cuarto de la bebé, que es el único cuarto que falta. Ya os pide cómo se pueden dar cuenta. Y les voy a mostrar el lavalfombras que yo utilizo porque muchas veces me preguntan, muchas veces les digo y muchas veces me lo vuelven a preguntar, amigos. Así que yo utilizo el lavalfombras de la marca Beesle y es esto de aquí, Stain Pro y es esto de aquí, ¿ok? Es para lavar alfombras y para lavar cichones también. Ok, les quería comentar que este lavalfombras es de uso casero, de uso personal, por así decirlo. O sea, para que laves las alfombras en tu casa. No es para un uso de empresas que pues lavan alfombras. Creo que diario se lavan como cinco o seis casas, ¿no, amigos? Esto es para una sola persona, ¿ok? Dime, mi vida. ¿Qué cosa? I rolled three dice and all of them are six. Ok, Gabriel dice que tiró tres dados y sacó el número seis en los tres. Bueno, amigos, nada. Ahora sí voy a lavar. Acá se aplasta y sale agua, miren, miren. Miren. Ven, ahí hay agua y así. ¿Ven? Ok, amigos, voy a lavar, voy a lavar. Amigos, yo ya terminé de lavar la alfombra de la bebé. Siempre el cuarto de Lea es el más limpio, por así decirlo. En su piso siempre sale el agua, mejor dicho. Siempre sale bien. A veces encuentro pelusita. Como ven, pues miren aquí. Estoy subiendo pelusa, miren. Es la misma pelusa del carpet de la bebé porque esta alfombra la cambiamos hace, claro, justo antes que nazca Lea. Y de verdad, amigos, relativamente nueva, por así decirlo, entre comillas. Y aún se siguen saliendo estos cositas que es de la alfombra. El cuarto del bebé también lo cambiamos al mismo tiempo. Los únicos que no hemos cambiado alfombra somos mi amor, sí, y yo. Nuestra alfombra es la misma. Es la misma de siempre desde que nos mudamos. Pero sí, nada. Esta es la alfombra más viejita de la casa, de Gabrielito y Lea. Es la alfombra más nueva. Y sí, en el futuro tenemos planes de ponerle piso. Vamos a empezar con nuestro cuarto, obviamente. Vamos a ponerle piso ahí. Y ya después aquí, porque esto de aquí, pues amigos, es alfombra nueva. Miren, por aquí ya lavé todo. Parece cochino, pero no esa. Es porque está mojado. Es porque está mojado. Y sí, amigos, nada. Ahora sí, pues, a esperar que seque. Por aquí ya prendí la ventiladora. Así que, nada. Amigos, por aquí estoy yo nuevamente. Oigan, ¿saben? Creo que se me estiró un músculo o algo. Pero la parte derecha por mi cintura, hacia adentro, está que me duele. Si hago algún movimiento brusco, siento que me duele. Así que, nada. Yo ya me bañé. Ahorita, mi amor, sí me va a echar una cremita que es para masajes. Así que, y me echo, amigos. Vamos a ver qué tal amanezco mañana. Esto no es de la asiática ya. Esto ya viene de día. Yo creo que se me estiró un músculo, como le digo mi amor, sí, pero bueno. Así que, nada, amiguitos. Voy a despedir el vlog del día de hoy aquí. Si te gustó este vlog, te invito a que le des like, que te suscribas si aún no lo has hecho, que activen las notificaciones. Y no te olvides de darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vlog. Y, como siempre, les digo, amigos, conmigo y mi familia serás un próximo vlog. Chao, chao, cuídense.